Buenas tardes. Bien, ayer nos habíamos quedado en completar el ejercicio a partir de este punto. Estábamos encontrando las constantes de tal manera que esta fórmula de cuadratura tuviese el mayor grado de precisión posible y pues fuimos encontrando algunos valores. Quedamos pendiente en el caso de cuando ya los hemos encontrado todos, pero queríamos ver hasta qué alcance tenía nuestra fórmula de cuadratura. Entonces, pues lo que hicimos aquí fue pasar a revisar si con grado 3 cumplía y pues inicialmente yo creía que no por estas raíces de 3, pero cuando miré que eran de signos diferentes en ambos lados, entonces observé que se van a ir cancelando respectivamente y pues así fue. Y al final para grado 3 sí se cumplía. Sin embargo, cuando ya entramos a grado 4, entonces siempre los términos con raíz de 3 se cancelaron, pero ya las fracciones que quedaban ya no eran iguales. Entonces, el grado de precisión de la fórmula que nos quedó ayer es de grado 3. Entonces, si ustedes lo hicieron y llegaron a lo mismo, entonces, perfecto. Si no lo hicieron, pues aquí se los comenté ya. Entonces, con eso dicho, voy ahora a mostrarles cuál va a ser el último tema que va a ser parte de la evaluación de este segundo parcial. El tema es en sí el de cuadratura gaussiana. Y técnicamente nosotros ya empezamos a ver un poquito de cuadratura gaussiana sin que yo les dijera. Porque en este ejercicio anterior, yo les pedí encontrar ciertas constantes de manera que la fórmula de cuadratura tenga el grado de precisión más grande posible y es en esencia lo mismo que se hace con la cuadratura gaussiana. Solamente que aquí no les doy ninguno de los parámetros. En el ejercicio de ayer, les di que este era un medio y había que encontrar todo lo demás. Y la integral era de 0 a 1. Ahora, la cuadratura gaussiana, en este caso la estoy haciendo para n igual a 2 y ahora les voy a mostrar cómo es con más valores, pero con n igual a 2. Entonces, observen que si yo tomo n igual a 2, es decir, voy a utilizar dos valores en el intervalo de negativo 1 hasta 1, en realidad al final de cuentas yo tengo cuatro parámetros. Tengo c sub 0, c sub 1, x 0 y x 1. Entonces con n igual a 2 yo tengo cuatro variables. Y si nosotros consideráramos los coeficientes de un polinomio como variables, entonces el grado del polinomio, que tiene cuatro coeficientes, es un polinomio de grado 3. Esto es lo que la indicación que nos da, es que en realidad yo voy a tener que hacer lo mismo de ayer hasta el grado 3 y con eso tengo la garantía de que voy a poder resolver. Entonces eso es en general. Si el problema fuese diferente, por ejemplo, con n igual a 3, entonces tendríamos seis variables y el grado del polinomio hasta el que tendríamos que llegar aquí sería grado 5. Entonces, bueno, eso es más o menos la forma general. Entonces tenemos cierto n, el doble van a ser las variables y una menos que el doble va a ser el grado hasta el que tendríamos que llegar. En este caso, pues, resumí un poquito todo ese proceso de ayer que es prácticamente idéntico, solo que ahora en lugar de tener un medio aquí, ese sub 0, y lo fui escribiendo. Y realicé todas las integrales. Y al final nos quedó este sistema de aquí, de estas cuatro ecuaciones para estas cuatro variables. Entonces ahora la clave está en resolverlo. Y déjenme les anticipo que no es... No es algo sumamente sencillo que uno lo ve y diga a esto ya sale así de rápido. Aquí hay que buscar exactamente cuál es la combinación de ecuaciones que es la que nos resuelve el problema. Entonces, aquí lo voy a probar un poco. Yo me di cuenta que si tomo esta ecuación, que le voy a poner un nombre para diferenciarlas. A este le voy a poner A, a esta B, a esta C y a esta D. Entonces, si yo tomaba B, lo multiplicaba por X0 al cuadrado, y se lo restaba a D, se tomó esta ecuación y le resto esta multiplicada por X0 al cuadrado, obtenía algo que me servía de... Tenía mucha utilidad. Entonces, en el lado izquierdo, pues es 0 menos... 0 por X al cuadrado, me sigue quedando 0. Luego aquí tengo 0 por X a la 3, menos... Perdón, C sub 0 por X0 a la 3, menos C sub 0 por X0, todo esto multiplicado por X0 al cuadrado. Así que al final, se nos van a cancelar, porque aquí le estoy agregando X0 al cuadrado, así que queda X0 a la 3, y se lo estoy restando a esto, así que se cancelan. Entonces me va a quedar C sub 1, X1 a la 3, menos... Y de este lado, sería C sub 1, X1, X0 al cuadrado. Entonces, aparentemente no quedó algo que uno diga, wow, qué sencillo quedó, pero... Resulta que nosotros podemos factorizar esto. C sub 1, X1, X1 al cuadrado, menos X0 al cuadrado. Ahora, aquí tenemos una serie de casos que hay que resolver, porque no hemos dicho en ningún momento que estos dos valores sean distintos de 0, así que son una posibilidad. ¿Verdad? Entonces, sucede que si X1 es igual a 0, entonces, en las ecuaciones B y C, tendríamos lo siguiente. Entonces, en la B, si X1 es 0, todo esto se va, me queda que 0 es igual a C sub 0 por X0 al cuadrado. Perdón, X0 normal. En esto de aquí, lo que me dice es que o C sub 0 es 0 o X0 es 0. Entonces, eso son dos posibilidades, no sabemos si ocurre alguna de las dos, pero esto es con respecto a B, a la ecuación B. en la ecuación C, tendríamos que 1 es igual a C sub 0 por X0 al cuadrado más 0, porque X1 dijimos que era 0. Y pues, resulta que si aún no es suficientemente evidente, pero bueno, sí, ya está aquí. Pero como arriba tenemos que alguno de estos dos tiene que ser 0, entonces todo esto de aquí es 0. Y aquí hay algo que no tiene sentido, 1 igual a 0. Significa que esto no es posible. Entonces, ya está descartado, ese no va a ser 0. Y si C sub 1 es igual a 0, sucede algo similar. Así que tampoco es posible. ¿Por qué sucede algo similar? Porque aquí se cancelaría este término, me quedaría exactamente esto. Y aquí se cancelaría también este término y me quedaría exactamente esto. O sea que prácticamente estamos asegurando que ninguno de estos dos es 0. Entonces, podemos mandarlos a dividir y nos queda 0 igual a X1 al cuadrado menos X0 al cuadrado. Entonces, de aquí tenemos dos posibilidades. que X1 sea igual a X0 y que X1 sea igual al negativo de X0. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Qué pasaría si son iguales? Pues, para empezar, hay una cosa que ya no tendría sentido y es que ya no estoy utilizando dos variables, estoy utilizando estoy utilizando solamente una, por lo cual, desde ahí podríamos descartarlo, la verdad. Yo quiero, necesito que éstas sean diferentes, si no, entonces hubiese empezado directamente con una de un punto. Pero aún así, vamos a desarrollar ese caso para ver a qué llegamos. entonces, si X1 es igual a X0, entonces, como ya sabemos que no son iguales a 0, entonces, aquí, en B, nos quedaría 0 igual a C1 más, perdón, C0 más C1 X0, o sea, saqué de factor común el X porque al final de cuentas son iguales. Como no son 0, lo puedo mandar a dividir y me queda 0 igual a C0 más C1. O sea, que C1 es menos C0. Juntando esto con A, con la ecuación A, que era esto, lo que nos queda es, qué problema, ¿verdad? Lo que nos queda, perdón, no es C1 y C2, es C0 y C1. Pues resulta que tengo C0 menos C0 igual a 2, pero eso me deja C igual a 2. Eso significa que no es posible. Así que, aunque ya nosotros hemos dicho de que no era muy factible por el hecho de que queríamos distintos, pero aún si no fuésemos por esa vía llegamos a algo que no tiene sentido. Así que, la última posibilidad que nos queda es que X1 y X0 sean la misma cantidad pero con diferentes signos. Ok, entonces, esto tiene un poquito más de sentido porque ahora nosotros de nuevo en entonces en B en la ecuación B tendríamos esto C0 X0 menos C1 X0 por esto. Entonces, 0 sería C1 menos C0 o C0 menos C1 mejor dicho por X0. Como ya sabemos que los X no pueden ser 0 por lo que hablamos arriba, entonces C0 tiene que ser igual a C1 y por A C0 más C1 es igual a 2 entonces como son iguales la única posibilidad es que C0 sea igual a 1 igual que C1 entonces ya tenemos los Cs ahora vamos a tomar la ecuación C esta de aquí permítanme quiero ver una cosita ok vamos a ver ahora ahora tendríamos que utilizar la ecuación C si no me equivoco solo que ah sí sí solo que aquí hay un pequeño error ¿verdad? esta de aquí esta integral pues no era 1 era 2 tercios ¿verdad? ese es el único detalle igual como no utilizo como solamente utilicé C en este argumento lo único que cambia es que aquí no es 1 sino que 2 tercios pero igual se sigue cumpliendo toda la discusión lo importante era que esto no era 0 de ahí no volvimos a usar a C hasta este punto en C nosotros tenemos que 2 tercios es igual a C0 que es 1 por X0 al cuadrado más C1 que es 1 por X1 que es negativo X0 al cuadrado o sea que 2 tercios es 2 veces X0 al cuadrado se cancela el 2 y esto me deja que X0 es más o menos raíz de un tercio o dicho de otra manera más o menos raíz de 3 entre 3 ahora X0 es el positivo o el negativo realmente no importa mucho porque eso solo nos va a dejar dos fórmulas diferentes igual que hicimos en la anterior lo que vamos a suponer es que estos X0 X1 van ordenados o sea como hicimos en el ejercicio de ayer vamos a suponer que estos X0 X1 van de forma ordenada así que X0 va a ser el más pequeño X1 el más grande y así sucesivamente en caso de que hubiese más entonces X0 sería negativo raíz de 3 sobre 3 y como X1 es el negativo de esto o sea quedaría positivo raíz de 3 sobre 3 al final de cuentas con todo este procedimiento la integral que nos la fórmula de cuadratura para aproximar esta integral que nos queda es esta que no es casualidad pero es exactamente la misma del ejercicio del penúltimo ejercicio de ayer el cual ya probamos que tenía un grado de precisión de 3 tal como nuestro problema de ahorita entonces si a nosotros se nos pidiese deducir una fórmula de cuadratura gaussiana con entonces prácticamente el procedimiento es este lo único que puede variar es que tengamos más puntos entonces van a haber más integrales aquí y el sistema va a quedar más grande pero de más estructura es la misma lo clave o lo crucial va a ser resolver este sistema de ecuaciones de forma que tengamos que hacer el menor esfuerzo posible como fue el caso y pues aquí no opté por una vía de sustitución como despejar aquí para hacer sub cero y luego sustituyeron las demás porque pienso que quizás hubiese quedado más complejo cada vez y al final tendría que resolver una super ecuación solo para encontrar una variable y eso se me haría o eso se haría bastante enredado entonces ok y por qué opté de utilizar estas dos de aquí porque están igualadas a cero así que si yo multiplico esto por x cero no estoy agregando la variable aquí a la izquierda caso contrario de estas dos si yo multiplico esto por x cero aparece aquí cuando lo reste se van a cancelar con este pero cuando en este lado pero en el otro lado va a seguir apareciendo entonces no me zafo del problema entonces prácticamente esta fue toda la línea de pensamiento ahora resulta que en términos generales se ha logrado probar que todo este procedimiento que estamos haciendo se puede hacer mucho de una manera mucho más sencilla considerando estos polinomios que se que se conocen como polinomios de la chant señor que es un señor francés de hace bastante tiempo pues trabajó al mundo estos curiosos polinomios que tienen un montón de aplicaciones sobre todo en ecuaciones diferenciales si ustedes no lo vieron en la clase de ecuaciones diferenciales estoy seguro que los van a ver en algún método de ingeniería o de física o si no en ecuaciones diferenciales parciales si es de si alguien es de matemáticas entonces estoy seguro que ahí los van a ver entonces si no llevan ningún tipo de ese clase pues por lo menos aquí conocen de su existencia y si más adelante lo llevan a necesitar pues van a saber ah bueno por lo menos he escuchado de ellos entonces no es mi intención en esta clase dar una clase completa de polinomios de la chant así que no voy a empezar a decir cómo calcularlos porque la verdad si tienen fórmulas bastante complejas y llevaría bastante tiempo entonces lo que voy a hacer es que les voy a mostrar algunos de los polinomios de la chant y y básicamente les voy a decir qué pueden hacer con ellos entonces el polinomio de la chant de grado 0 es solamente 1 el polinomio de la chant de grado 1 es x el de grado 2 es x al cuadrado menos un tercio y vean qué interesante este porque resulta que los ceros de este polinomio de este polinomio de la chant de grado 2 los ceros o las raíces son exactamente estos valores de acá estos valores que encontramos aquí para cuando usamos dos puntos son los ceros del polinomio de la chant de grado 2 y esa analogía que estoy intentando hacer se cumple para más para grados más grandes es decir si aquí nosotros intentásemos hacer una fórmula de cuadratura gaussiana para tres variables o mejor dicho para con n igual a 3 es decir con tres términos sumándose entonces los x0 x1 y x2 consistirían en los ceros del polinomio de la chant de grado 3 que aquí todavía se pueden calcular porque hay una raíz 0 y de ahí queda un polinomio cuadrático pueden calcularse y si fuese con n igual a 4 entonces los x0 x1 x2 y x3 serían las raíces de este polinomio de la chant de grado 4 que también se pueden sacar de manera analítica o exacta entre comillas con los métodos convencionales para encontrar ceros de polinóminos quizás aplicar una cuadrática y luego una raíz cuadrada de lo que salga si es que no se puede factorizar incluso porque no lo he intentado entonces bueno y así hay más polinomios de la chant de grados más altos y con coeficientes más complejos y todo eso entonces el punto es que los xj uno lo puede obtener como los ceros de los polinomios de la chant de grado n ahora la pregunta es los c sub j como los obtengo con este método que es en teoría más fácil entonces resulta que si todos estos como les dije son los ceros del enésimo polinomio de la chant entonces los c sub j son las integrales de estos términos de aquí que no son nada sencillos estos términos de aquí de hecho si se fijan son muy parecidos a los polinomios de la grange a los términos de los polinomios de la grange si los recuerdan los de la grange eran la suma de k igual 1 hasta n de los de la productoria de i igual 1 hasta hasta n con i distinto de k de exactamente estos términos x menos xy entre xk menos xy algo así eran los términos y estos eran los polinomios de la grange de grado n así que estos mismos términos de aquí son los que aparecen acá curiosamente entonces si nosotros integramos de 0 a 1 todo este polinomio de grado n menos 1 y vamos a tener el c sub j así que aunque si bien es cierto los x se pueden obtener de forma sencilla y los c sub j no tanto así que aunque se puede hacer así cuando n es pequeño en realidad no es tan complejo si n es 2 aquí queda solo una función lineal si n es 3 aquí queda un polinomio cuadrático si n es 4 queda un polinomio cúbico así que no es tan complejo en esos casos pero en general si llevaría un poco más de proceso ahora como no es el objetivo que estemos haciendo todo esto en cada vez que tengamos que hacer una cuadratura gaussiana entonces ya el mismo libro proporciona una especie de tabla con los cuales nosotros podemos utilizar en el caso de los valores pequeños de n estas raíces que menciona aquí son los valores de los x0 x1 x2 aquí está este x0 bueno en este caso el de abajo sería x0 van en orden ascendente de abajo hacia arriba entonces bueno entonces iría en orden decreciente de arriba hacia abajo el punto es que este de abajo este negativo sería x0 que es el negativo raíz de 3 sobre 3 este de arriba sería x1 que es positivo raíz de 3 sobre 3 y estos son los coeficientes también este sería c sub 0 c sub 1 y así con los demás igual no hay que complicarse demasiado con cuál donde cuál es x0 cuál es x1 lo importante es que este es el coeficiente de este este es el coeficiente de este y así todos así que al final lo único que hay que hacer es multiplicar este coeficiente por la función evaluada en cada uno de estos términos entonces el de grado 2 es exactamente esta idea 1 por f de raíz de 3 sobre 3 más 1 por f de menos raíz de 3 sobre 3 una cuadratura con n igual a 3 sería esta integral y sería entonces este sé que es 0.555 que si no me equivoco esto no es más que 5 novenos por f de aquí no estoy 100% seguro pero me parece que es la raíz de 3 quintos y lo diría 0 perdón diría más 8 novenos f de 0 más 5 novenos f de menos raíz de 3 quintos no estoy seguro si sea raíz de 3 quintos pero más o menos esta sería la aproximación igual no hay que saberse los valores exactos al final de cuentas para hacer la aproximación pueden utilizar estas cantidades y pues el de y para 4 lo que hay que hacer es algo similar esto por f evaluado en este valor más este coeficiente multiplicado por f evaluado en este valor más este coeficiente multiplicado por f evaluado aquí más este coeficiente multiplicado por f evaluado aquí y así sucesivamente las técnicas las fórmulas de cuadratura gaussiana son bien sencillas de utilizar lo que hay que recordar es que esta tabla funciona para las integrales de menos 1 a 1 solamente entonces la pregunta que nos queda es bueno hay un montón una increíble cantidad de integrales que no son de menos 1 a 1 entonces ¿cómo voy a hacer en ese caso? si el método no funciona o ¿cómo hago? pues la respuesta está en que uno puede hacer un cambio de variable para modificar ese intervalo entonces ese cambio de variable lo presento acá entonces nosotros partimos de esta integral en forma general y vamos a hacer este cambio de variable t igual a 2x menos b menos a entre b menos a o despejado o despejado para x sería x igual a un medio de a más b más t por b menos a el objetivo es que de esta manera si yo evalúo x en a me tendría que quedar menos 1 y podemos checarlo acá si evalúo x en a queda menos queda 2a menos b menos a o sea queda a menos b dividido entre b menos a entonces si queda menos 1 y si evalúo en b debería de quedarme 1 así que si evalúo en b me queda 2b menos b es b queda b menos a entre b menos a así que si queda 1 este cambio de variable funciona pero para hacer el cambio de variable en la integral lo necesitamos despejado al revés que por cierto ahora que me fijo aquí lo tengo al revés entonces este sería nuestro cambio de variable despejado para x entonces dx nos queda igual a esto así que reemplazando nos va a quedar b menos a que es una constante entre 2 la integral de menos 1 a 1 y f evaluado en esta cantidad de aquí que es todo esto un medio de a más b más tb por b menos a entonces a esta nueva función que nos queda que es una función compuesta la podemos llamar g de t y hacer la integral de g de t con una cuadratura gaussiana con alguno con el n que se nos dé utilizando esta tabla de aquí que también está en el libro entonces esa es básicamente la estrategia transformar la integral y llevarla a donde la cuadratura gaussiana normal es aplicable entonces vamos a ilustrar este método tanto la cuadratura normal como la del cambio de variable con estos dos ejemplos y pues no creo que haga falta hacer muchos ejemplos más porque es básicamente tomar los valores de la tabla y evaluarlos en la función y aquí es hacer un cambio de variable y luego otra vez lo mismo entonces vamos a aproximar esto y aquí el único detalle está en que no dije con que n así que permítanme déjenme revisar ok vamos a hacer esta con n igual a 2 y esta con n igual a 3 ok entonces la cuadratura gaussiana para n igual a 2 es simplemente f de menos raíz de 3 sobre 3 más f de raíz de 3 sobre 3 bueno esta es aproximadamente igual esto aproximadamente bueno esto sí es exactamente igual a e a la menos raíz de 3 sobre 3 perdón a la menos raíz de 3 sobre 3 coseno de menos raíz de 3 sobre 3 más e a la raíz de 3 sobre 3 por coseno de raíz de 3 sobre 3 y esto es aproximadamente a ver vamos a ver esta calculadora menos raíz de 3 entre 3 por coseno de negativo raíz de 3 entre 3 más e a la raíz de 3 entre 3 por coseno de raíz de 3 entre 3 y esto nos queda 1.9629 73 ok y déjenme revisar si estaba el valor exacto por aquí entonces el valor real de la integral es aproximadamente 1.93 34 21 entonces vemos que andamos en una precisión al menos de la primera de la primera cifra decimal y la otra andamos más o menos cerca eso es porque utilizamos n igual a 2 en la medida ya vayamos utilizando una n más grande pues la precisión va a ir mejorando de hecho si hubiésemos utilizado n igual a 3 hubiésemos obtenido una aproximación en el cual el error hubiese sido el error real hubiese sido aproximadamente de 10 a la menos 5 por ahí cerca de 10 a la menos 5 o sea que hubiésemos tenido por lo menos cuatro cifras decimales correctas entonces esto es como para hacer una aproximación rápida no muy precisa pero rápida puesto que suele sumar dos cosas ok vamos a ver ahora vamos a hacer esto entonces el cambio de variable sería x igual a un medio de a más b o sea 3 más 1 4 más t por b menos a o sea 3 menos 1 o sea t por 2 o sea que x es 2 más t de x nos queda igual a de t entonces la integral de menos 1 a 1 nos va a quedar aquí de 2 más t perdón 2 más t a la 6 menos 2 más t al cuadrado seno de 2x o sea 4 más 2t de t y ahora esta integral la hacemos la vamos a resolver utilizando cuadratura gaussiana con n igual a 3 y como les decía esto es aproximadamente igual a 5 novenos fd y solo para estar seguro déjenme revisar una cosa ponen adresant saco x me queda el 0 y si a raíz de 3 quintos raíz cuadrada de 3 quintos era entonces para n igual a 3 tendríamos que evaluar todo esto o sea creo que mejor es hacer una cosita y es llamar g de t a todo esto de aquí entonces esta integral de arriba va a ser aproximadamente 5 novenos g de negativo raíz de 3 quintos más 8 novenos g de 0 más 5 novenos g de positivo raíz de 3 quintos esto es igual a 5 novenos y ahora hay que evaluar aquí 2 menos raíz de 3 quintos a la 6 menos 2 menos raíz de 3 quintos al cuadrado seno de 4 más 2 por bueno sería menos aquí 3 quintos esto más 8 novenos de a ver si hablamos en cero es más sencillo es 2 a la 6 menos 2 al menos 2 al cuadrado seno de y 4 más 5 novenos y prácticamente todo esto de aquí pero con signos más signo más aquí signo más aquí signo más acá entonces vamos a ver aquí nos da aproximadamente esto vamos a ver 5 novenos por 2 menos raíz de 3 quintos todo esto a la 6 menos 2 menos raíz de 3 quintos al cuadrado por seno de 4 menos 2 por raíz de 3 quintos y aquí me queda 1.3495 33 y ahorita en medio voy a poner el de este de cero pero voy a aprovechar que ya lo tengo escrito para solo cambiar los signos y el último nos quedaría tengo que revisar ok 256.3348 77 y este de en medio es 8 novenos por 2 a la 6 menos 2 al cuadrado por seno de 4 esto es 59 puntos 57 97 42 y toda esta suma nos queda entonces igual a 1.3495 33 más 59 puntos 57 97 42 más 256 punto 33 48 77 eso da 317 punto 26 41 52 esta es la aproximación utilizando la cuadratura de 2 con n igual a 3 haciendo el cambio de variable para llevarlo a un intervalo adecuado y vamos a ver y pues resulta que el valor real es este 317 punto 34 4 42 42 42 47 entonces aquí tenemos una muy buena aproximación para hacer un número grande tenerlas toda la parte entera correcta es bueno y el error tampoco es tan grande una diferencia de 0.08 bueno me preguntan aquí o sea si no tengo la tablita de valores exactos esto de aquí y bueno la verdad no la tengo porque si o sea esta en sí no la tengo habría que deducirla habría que hacer habría que hacer todo este procedimiento que les dije aquí o en el peor de los casos hacer este que es más complicado para obtener las las soluciones pero voy a darle una buscada si la encuentro se la voy a pasar para que la tengan pero al menos en el libro no está voy a darle una buscadita por aparte para ver si encuentro una tabla como esta con los valores exactos pero si le voy a dar una buscadita entonces entonces bueno no sé si hay alguna pregunta en determinar porque este sería el último tema antes del examen que por cierto hablando de examen hoy voy a dedicar toda la tarde noche a tener listos toda cualquier corrección que haya que hacer referente a la prueba y el y el examen de la primera unidad entonces ya mañana temprano a cualquier hora del día que ustedes revisen lo van a tener y van a poder hacer cualquier consulta reclamo que tengan y les pido una disculpa por el el retraso que tengo en ese sentido entonces si Brent va a subir las fórmulas Lee voy a revisar porque esas fórmulas esas me las van pasando cada vez entonces no he revisado si ya las actualizaron voy a darle una buscada y si no están pues las voy a pedir en cuanto me las den las voy a colocar en el campus también pero sí voy a voy a anotar esas dos cositas para tenerlas pendientes que serían exámenes y pruebas valores exactos de cuadratura y fórmulas de segundo examen listo aquí ya tengo anotadas las cosas que tengo pendientes con ustedes no sé si hay alguna otra pregunta ah sí lo del examen hay que acordar el día entonces no sé cómo están ustedes con las aboraciones este fin de semana para para que me comenten y así vemos si lo hacemos el sábado o el domingo entonces ¿qué me dicen del sábado? sábado está bien creo que el sábado tenían examen otros compañeros y estaban diciendo que lo querían el viernes el domingo ok pero en ese caso pues habría que preguntar si hay alguien que no le parezca el domingo o sea que no que tenga algún examen o algo sí yo creo que lo mejor sería tal vez en un foro que vemos quienes pueden el sábado o el domingo ok sí ok voy a anotarlo aquí para hacerlo para crear ese foro un rato foro para una encuesta creo que sería más fácil sí sí creo que sí foro encuesta y ahí mismo voy a colocar también las posibles las posibles horas que voy a intentar que sea así un poquito amplio como la última vez quizás un poquito menos de horas de diferencia pero sí un poquito amplio para que no quede tan restringido el tiempo eso sí el tiempo de examen sí va a ser el mismo igual que la vez pasada pero el rango para poder empezar el examen y terminarlo sí lo voy a dejar un poquito amplio para que no queden tan apretados entonces sí voy a elaborar ese foro tengo todo anotado lo que tengo pendiente aquí con ustedes para darle salida hoy entonces bueno cualquier cosa cuando esté todo definido voy a estar cualquier novedad les voy a estar comentando por el canal de Telegram para que ustedes reciban como noticia y de igual manera solo para concluir cualquier pregunta que tengan que estén haciendo desarrollando algún ejercicio pueden enviarme un correo con la parte del ejercicio que ustedes han hecho y la duda que tengan en específico y pues yo les voy a ir dando la solución a todas esas dudas en la medida de lo posible licenciado tengo una duda con respecto a la a la prueba que se hizo ayer en la revisión no sé si usted la hace manual o ya queda con lo que da el sistema porque es que yo tuve un problema yo leí que ahí decía unas instrucciones que eran cuatro cifras decimales pero por error de dedo yo solo puse tres entonces el sistema me lo puso como malo el ejercicio y costaba dos puntos entonces si me da pesar perder esos dos puntos por el error de dedo que cometí entonces no sé si hace una revisión manual de eso si voy a hacer una revisión manual solo que como también en las instrucciones ya parecía que había que tener cuidado con eso entonces el puntaje que le asignaría no sería completo pero no sería de cero definitivamente no sería de cero solo por un pequeño error así pero tampoco sería la totalidad de los puntos sería una pequeña penalización quizás si valía dos puntos como mínimo 1.5 si la entiendo gracias listo no sé si hay alguien más con alguna pregunta si no terminamos aquí por hoy entonces tengan feliz tarde y pues estamos pendientes de todo lo del examen feliz tarde de todo lo del examen